Buenas tardes, presidente. Hola, buenas tardes. Bueno, le tenemos que dar las gracias por abrirnos esta sala, quizá una de las menos conocidas del Palacio de San Esteban, en la que se exhiben obras de Ramón Gaya. Y a unos pasos de aquí está su despacho, un despacho desde el que ha gestionado toda una legislatura y ya va llegando a su fin, ¿no? ¿Cómo se siente en este momento? Bueno, pues lo primero, bienvenidos. Esta es la casa de todos los murcianos y, por supuesto, la huelta también. Gracias. Lo cierto es que ha sido una legislatura complicada, ¿verdad? Nos hemos tenido que enfrentar a escenarios muy difíciles, tanto las inundaciones de 2019, la dana, luego la pandemia, crisis como la del Mar del Mar, pero a pesar de todo ello, hemos seguido trabajando junto con los ciudadanos de la región de Murcia, hemos conseguido superar los obstáculos y creo que hoy estamos más fuertes que hace cuatro años. Hay, desde luego, más ciudadanos de la región de Murcia con más oportunidades. Gracias. Sé que es complicado elegir un momento, un solo momento de esta intensa legislatura, pero hay otros momentos que es verdad que pasan más desapercibidos. Por ejemplo, esta mañana usted ha iniciado la jornada en la Catedral de Murcia, en la misa de imposición de la ceniza, el viernes de ceniza. Bien, ¿esto lo hace por protocolo, por agenda institucional, o lo hace más bien por convicción? Bueno, esto lo digo haciendo desde que tengo gusto de razón. Recuerdo mis días de instituto donde quedaba con mis compañeros en Lorca para ir a la primera misa de la mañana antes de entrar al instituto. Yo soy un hombre de tradiciones y de fuertes convicciones y creyente. Y para mí, el inicio de la cuaremba y este miércoles de ceniza es importante. Y como durante el día se acumulan las horas de trabajo, tengo que aprovechar a la misa de las siete de la mañana para poder cumplir con esta tradición que para mí es una condición. Bueno, y también significa que queda poco para la Semana Santa y usted, como vuelo orquino, sabemos que la disfruta mucho. La disfruto y la vivo. Y es cierto que eso me impide poder disfrutar otros momentos importantes de la Semana Santa en la región de Murcia. Creo que no hay una región como esta, donde se iba la Semana Santa a contar intensidad, tres Semanas Santas de Interés Turquivo Internacional, la de Murcia, la Cartagena de la Roca, cuatro, con la de Jumilla recientemente. También la de Cieza está aspirando a ellos. Y es cierto que en muchos momentos que no puedo vivir, me escapo como, por ejemplo, el Marte Santo para los tambores en Mula. Me lo disfruto mucho de mi Semana Santa porque en procesión, cuatro días, ¿no? Por lo tanto, está también ahí. Lo sabemos que es muy difícil hacer el seguimiento, sobre todo esas dos semanas. Son momentos que estamos describiendo muy agradables. De recompensa, de devoción, de convicción. Pero hay otros momentos a los que vamos a abordar a continuación que han sido momentos críticos en esta última legislatura. Si me parece, vamos a hacer un ejercicio de síntesis. Seguro que salen dos o tres frases. Es valorar los siguientes momentos que les voy a decir a continuación. Y vamos a comenzar por una crisis de emergencias, por la DANA de 2019. Fue una situación que nadie esperaba. Desde luego, nunca antes, en 100 años, habíamos tenido situación de emergencia en toda la región. Subimos a anticiparnos, subimos a activar los oídos de emergencias y, afortunadamente, no hubo ningún fallecimiento en la región. Eso es cierto. Segundo, ¿cómo recuerda los episodios de la anopsia en el Mar del Mar? Con mucha frustración. Con mucha frustración al ver esa cantidad de peces y demás especies marinas como morían. Y en ese momento no pueden hacer nada. Es cierto que después hemos hecho muchas acciones para poder reequilibrar el ecosistema, pero he dado más ayuda por parte de otras administraciones. Bueno, y quién se le va a imaginar el tercer punto, el tercer momento importante, la gestión de la pandemia. La situación más difícil a la que se ha podido enfrentar cualquier político, yo creo que en España, en el último siglo, desde luego, en el que la realidad, ante todo y sobre todo, era salvar vidas. Y un momento muy controvertido de su legislatura, la moción de censura. Afortunadamente, conseguimos que no se impusiera lo que unos pocos querían. Recuerdo que ese fin de semana hubo una encuesta en la que el 80% de los ciudadanos de la región de Murcia no estaban de acuerdo con esa moción de censura precisamente en mitad de la pandemia. Imagínense un gobierno de PSOE y de Podemos como que en España, reciclando y haciendo leyes como la de solo sí es sí, que están poniendo a violadores en la calle. Bien, vamos a empezar a abordar cada uno de esos temas de una forma un poco más tranquila, con mayor análisis. Vamos a empezar por lo que indicaba la semana pasada el barómetro del SEMO, muy interesante, en esta última entrega de invierno. La preocupación de los murcianos por el mal menor parece que queda en las primeras posiciones. Yo entiendo de todo esto, que no es que preocupe menos, sino que hay otros asuntos, como por ejemplo las unidades de precios, o el agua, que sí que preocupan más en este momento. Pero en cualquier caso, el mar menor es algo, como saben, es una de las cosas que más valoran los ciudadanos de la región. Y en este sentido, le pregunto, ¿qué se puede hacer para evitar un nuevo episodio de anoxia, de muerte masiva de peces, por ejemplo, el próximo verano? Sí, bueno, yo también creo que la realidad es que, como en el último verano, en el pasado verano, conseguimos, como una situación todavía delicada, pero guardar ese equilibrio del ecosistema y que no hubiera visto anoxia, ni de mortandad de peces, y otros, a pesar de si es, en manera del mar menor, pues es cierto que empieza a dejar de percibirse como un gran problema. Pero lo cierto es que no había que dar mucho trabajo, mucho trabajo por hacer. Pero por primera vez, con ese nuevo impulso que hemos dado al Gobierno en la región de Murcia, hay una consejería dedicada exclusivamente a la protección y a la recuperación, al cuidado del mar menor. Hemos destinado más de 100 millones de euros en 2023, precisamente, a proteger el mar menor. Y en los últimos meses, más de 15 millones de euros a retirar 30.000 toneladas de biomasa. Y gracias a esto, hemos conseguido, precisamente, en el último verano, guardar ese equilibrio del ecosistema. Pero solos no vamos a poder llegar a la recuperación de efectiva del mar menor. Yo no entiendo cómo conocíamos la semana pasada que el Ministerio ha desviado 54 millones de euros que tendrán que ir dirigidos a proteger el mar menor y se los ha llevado a infraestructuras en Sevilla. Esto bien tendrá que dar explicaciones y tendrá que dar la cara. Sin la ayuda y la colaboración del Gobierno de España, no vamos a poder afrontar una recuperación de efectiva del mar menor. Y lo más importante es cómo se va a poder recuperar esos 54 millones de euros para que vuelvan, de nuevo, al mar menor que tanta inversión necesita. Eso es lo que nos gustaría saber. Desde luego, ya hemos pedido explicaciones a la Ministra. Se ha solicitado su intervención y que dé esas explicaciones en el Congreso de los Diputados. Y lo que, además, vamos a exigir formalmente es que esos 54 millones de euros vuelvan a la región del Murcia se dediquen por obligación y exclusivamente a recuperar el mar menor. Antes, no se ha comentado cómo la región se adelantó a la pandemia. Fue en parte a los profesionales sanitarios que luego han venido haciendo reivindicaciones, han ido pidiendo mejoras. La huelga aquí en la Comunidad Autónoma se evitó gracias a un acuerdo con los profesionales con un paquete de inversiones. Y yo le pregunto ¿cuándo se va a empezar a materializar esas mejorías? ¿Cuándo lo van a poder ver los usuarios de la sanidad y también los profesionales en cuanto a las listas de espera y también en cuanto a la atención primaria? Sin duda que hemos superado la pandemia gracias a nuestros expertos y a nuestros personales sanitarios. De hecho, yo me guié y me asociaré en ellos. Un comité de expertos con nombres y apellidos y con personas de un reconocido prestigio y una capacidad más que solvente. Tomamos decisiones antes que el resto de España y que el gobierno central en la región de Murcia. Y por eso hoy podemos decir que de toda la península la región de España donde menos fallecidos salieron por COVID donde menos letalidad ha habido por la pandemia ha sido en la región de Murcia. Gracias a ellos y también a las decisiones valientes del gobierno de la región de Murcia. Y somos conscientes que estos dos años y medio de pandemia han sido muy duros para los profesionales sanitarios sobre todo en la atención primaria y que hay que mejorar los recursos tanto materiales como personales. Hemos conseguido gracias a la colaboración y a la voluntad de trabajo de nuestros profesionales sanitarios llegar a un acuerdo con ellos. No solo fue el primer de toda España y ahora el resto de comunidades autónomas quieren fijarse en el acuerdo de la región de Murcia. Gracias, como digo, a la capacidad y al trabajo de los sindicatos y de los representantes de los profesionales sanitarios en la región de Murcia. Como digo, un acuerdo pionero que ya está dando sus frutos. Es cierto que todavía quedan muchas medidas por implementar pero ya se han creado las zonas preferentes, digamos, en Guadalentín, en Altiplano y en el Noroeste para facilitar la incorporación de médicos y de profesionales sanitarios. También se han empezado a establecer en la atención primaria los horarios de tarde para reducir esa espera para que seamos aprendidos por nuestro médico y ya se están implementando como digo, muchas otras acciones que nos propusieron los representantes de los profesionales sanitarios y que este gobierno se comprometió a llegar a cabo. Estábamos en medio de la pandemia cuando surge la moción de censura. ¿Se le ha criticado que formar un gobierno con diputados salidos de listas de ciudadanos y de vos? ¿Usted se arrepiente de todo esto? Como le decía anteriormente, la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia no entendían esa moción de censura y precisamente en mitad de una pandemia cuando la prioridad de cualquier responsable público que tuviese clara cuál tenía que ser su objetivo era salvar vidas y proteger a los demás y no poner una moción de censura. El 80% de los murcianos no querían esa moción de censura y eso lo que hicimos evitar que se produjese y responder a lo que querían los murcianos y seguir protegiendo y salvando vidas durante la pandemia. Como le decía antes, imagínese un gobierno en la región de Murcia de PSOE y Podemos legislando como están legislando de España con leyes como la de SOS y así en los que ya hay más de 600 vienadores y agresores sexuales que están en la calle y que han visto cómo se rebaja su pena. Yo, de verdad, no quiero ni imaginar eso para la nación de Murcia. Desde luego no creo que se arrepienta por ejemplo de no haber convocado elecciones en aquel momento porque ahora las encuestas le son mucho más favorables. Pero, ¿qué tipo de gobierno ofrece a los ciudadanos a los electores para las próximas elecciones? Es un gobierno centrado en las personas. Eso es precisamente lo que estamos intensificando con este nuevo impulso. Somos un gobierno que en cuatro años pese a las dificultades ha conseguido generar 20.000 puestos de trabajo. Es decir, hay 20.000 personas más que hace cuatro años con una oportunidad, con un trabajo que hemos invertido más de 21.500 millones de euros en sanidad, en educación y en coberturas sociales. Y lo que tendremos que hacer es que todas esas ayudas, todos esos recursos que le permitan las familias de la región de Murcia les lleguen. Tenemos que seguir bajando impuestos. Tenemos que seguir aplicando medidas que ayuden a bajar la inflación. A las familias les están lo echando mucho ya a la final del mes por el precio del combustible, por el precio de la luz y por el precio de los alimentos. Y tenemos que ayudar precisamente a que las familias que desde luego cada día están trabajando y que cada día están aportando a esta sociedad también también. Usted decía ayer que todo se debe a un éxito colectivo. ¿A quién se refiere? Pues me refiero a todos y cada uno de mil y medio de personas que viven en la región de Murcia. Aunque para mí solo que para ellos también es la mejor tierra del mundo aunque todavía nos queda mucho por hacer y hay mucha gente que ayudar. Pero lo hemos visto en los momentos de dificultad. Lo vimos en las situaciones. Lo hemos visto en la pandemia. Cómo la generosidad, la solidaridad, el trabajo, el esfuerzo de todos los ciudadanos de la región de Murcia nos han hecho salir adelante y nos han hecho que la región de Murcia sea una de las regiones con más pujanza y que más se está creciendo de España. Una región que está muy preocupada por el recorte de trasvase, el 70%, lo vimos en ese modo, considera que el recorte de trasvase es muy perjudicial para los intereses de la región. ¿Quién debería tomar nota de todo esto? Es que lo es todo. El trasvase no es todo en la región de Murcia. El trasvase son 300.000 puestos de trabajo. El trasvase hace que seamos la huerta de Europa, que estemos dando de comer a toda Europa. El trasvase está llevando el agua también a los hogares de toda la región de Murcia. El trasvase hace que el resto de sectores económicos crezcan desde el transporte a cualquier otro sector económico. Quien haya decidido, que ha sido el gobierno de España porque lo aprobó el presidente Pedro Sánchez en su Consejo de Ministros, quien haya decidido recortar un 50% todo esto, recortar un 50% las oportunidades del futuro de la región de Murcia, es quien lo conoce esta región. Por eso yo no dejo de sorprenderme el que se haya permitido políticamente en el gobierno de España que esto se sea. Yo, desde luego, no lo voy a permitir. Y por eso el gobierno de la región de Murcia ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros de recortar al 50% el traspaso y traspaso segura y además vamos a llevar a la Asamblea para que le impulsa al Congreso de los Diputados una ley que blinde y una ley que proteja para siempre el traspaso y traspaso segura y que ningún gobierno, ningún político podrá recortar el traspaso. Vamos a estar mirando. ¿Qué tipo de agenda programática va a llevar en las próximas elecciones y si nos puede avanzar alguna medida estrella? Estaremos encantados de esta charla. Bueno, lo más importante es que va a ser un gobierno centrado en ayudar a las personas y esa va a ser nuestra propuesta. Ayudar a las familias. Sabemos que las familias lo están pasando mal. Después de la pandemia estamos en esta crisis económica y social también agravada por la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania y como decía anteriormente el coste de la vida está siendo inasumible. Combustible, luz, alimentos. Hay que ayudar a las familias. ¿Cómo hay que ayudar a las familias? Hay que bajar impuestos, no puede ser que cada vez se estén subiendo más impuestos. Hay que darles ayudas directas para aquellas cuestiones que son de emergencia social. Hay que hacer que baje el precio ya de los productos y esto es algo que tiene que hacer el gobierno de España. y tenemos que ayudar con políticas sociales y ayudas directas a aquellas familias que van a necesitar. En este contexto ve a Menos Feijó en la Moncloa de lo que lo veo. Es que es de extrema necesidad que el presidente Feijó esté en la Moncloa. Yo creo que se está viendo que es la única alternativa posible y que ahora mismo hay un gobierno a la deriva. Viendo también la anterior diaria que le otorga el barómetro del SEMO se ve gobernando en solitario ¿se cierra ya cualquier tipo de pacto? Creo que en la región de Murcia hemos podido comprobar en primer grano como cuando se depende de otros partidos políticos. Al final hay inestabilidad y no hay certidumbre en momentos difíciles como el que vimos en la pandemia. Por lo tanto mi objetivo es darle a la región de Murcia un gobierno estable creíble y en el que más confiar. Y esto hoy por hoy solo es posible con un gobierno monocolor y sustentado desde luego por un partido político. Presidente gracias por habernos ofrecido y habernos convencido estos minutos aquí en el Palacio de San Esteban que hagan tan solo 100 días para las próximas elecciones y seguro que nuestra audiencia habrá tomado buena nota de lo que aquí se ha dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno y es todo desde aquí desde el Palacio de San Esteban a seguir la entrevista con el presidente del Gobierno Nacional con Fernando López Gracias. 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 Gracias.